hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo bastante básico que es cómo vamos a agregar a diferentes páginas web a los favoritos de safari esto es bastante sencillo pero para usuarios que son nuevos en el mundo mac a lo mejor se les hace un poco extraño o un poco difícil encontrar esta opción por lo tanto voy a hacer este vídeo bastante rápido porque para agregar cualquier sitio web a los favoritos solamente tenemos que entrar lógicamente a nuestro navegador vamos a meternos en la página que queremos por ejemplo triple visor vamos a entrar a ella y esta es la página que queremos añadir a favoritos no entonces si te fijas aquí en la barra de direcciones verás que cuando pulsamos o arrastramos el cursor por encima de esta barra aquí tendrás un símbolo de más que te están indicando que puedes añadir esta página a la lista de lectura por lo tanto la vamos a añadir a favoritos vale también en la esquina superior derecha verás que tienes otra opción que si hacemos un clic por aquí vas a ver que se te despliega este menú y vas a tener por ejemplo esta opción que es para añadir a marcadores así de sencillo es poder añadir páginas web a favoritos pero dónde están los favoritos es muy sencillo vamos a habilitar la de panel lateral haciendo un clic aquí y vamos a entrar a los marcadores nos vamos a los favoritos aquí tenemos todos los desplegables con todas las páginas web que tenemos en los favoritos si nos vamos otra vez a la lista de lectura también tenemos triple visor que es lo que acabamos de agregar y también tendremos las noticias de yahoo vale así de sencillo es poder agregar y administrar tus favoritos en el navegador de safari en tu dispositivo mac espero que este vídeo te ayude si es así te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo